Este fin de semana está el video y se difundió en Jalisco, un pleito en lo que ahora se presume es entre hermanos, por unos terrenos. ¿Quién sabe cómo estaría el inicio? El caso es que hay imágenes. La Fiscalía de Jalisco ya asegura que hay un detenido, el presunto asesino del sacerdote José Angulo Fonseca. Este estaba en un rancho, Rancho Unión de Guadalupe, en Atotonilco, el Alto. Ahí llegó su hermano con un escopete y le disparó. Con testigos, estaban grabando y además le gritaban, vámonos porque ya viene con una escopeta. Aloy, asesinado. Vámonos porque ya viene. No hizo caso y llegó el otro con la escopeta y la accionó en frente de los testigos. Ya nos vamos, gritaban los testigos, se ve en el video. Ya nos vamos, pero ya había disparado Agustín. Sí, es lamentable y parece un cuento de Rulfo, no la realidad. La realidad siempre supera la literatura, pero en esa zona tan compleja, en la relación familiar por terrenos, el mundo tristero, por un lado, un sacerdote allí y esa rapiña que se da cuando la familia no supo distribuir equitativamente los terrenos, los terrenos que se obtuvieron libre y sanamente. Sí, me parece una tragedia feroz, digna de todo el repudio, pero parece un cuento que no se nos va a olvidar de Borges o en la feria de Arriola. Arriola mencionó algo parecido en su libro. Ándale, y barbuengo, ahorita se acerca a estos. Oye, pero sin decir ni agua va, o sea, llega el cuate y le dispara. Exacto, ¿tú también viste el video? Sí. Es que es terrible. De las primeras indagatorias se desprende que el cosanguíneo de la víctima de 53 años, quien era cura del Valle de Guadalupe, accionó en dos ocasiones una escopeta con la que hirió de muerte a su propio hermano para luego huir en una motocicleta. Y el problema es que aunque digas equitativamente, Agustín, eso nunca sucede a ojos de los hijos. Por más que lo repartas 50 y 50 y que a cada uno les dejes las mismas piedras, habrá uno de los dos que se quedará pensando, si yo merecía más, si yo había hecho más, ¿por qué no me tocó a mí, Dora? La inconformidad se basa el presente entre hermanos y del sobreviviente de los padres y los hijos. No solamente los hermanos consideran injusto un reparto en una herencia, sino que muchas veces el que sobrevive la pareja también, que se siente con más derecho, aunque nunca haya estado al pendiente del que se fue ni de los hijos. Para los hijos la lucha del poder, del dinero, de la herencia es fundamental y pueden valerse de cualquier medio, desde mantener la dinastía hasta honrar al que se fue, cuando en realidad el único interés es económico. Y ahí cabe la frase que muchas veces escuchan en el programa, en vida hermano, en vida. Y en vida los olvidan, y en vida los agreden, y en vida los relegan, pero nada más se mueren y ajera tan bueno. Hay que estar al día a día enfermos, sanos, de buen humor, de mal humor. El hijo que está al pendiente del padre siempre va a ser el hijo con privilegios, por una razón muy sencilla. Cariño. Pues sí, pero ahora ya no hablamos de los padres. Este infame, ¿qué estaba pensando? Con testigos, en frente de testigos, matar a su propio hermano, que además tenía un cargo eclesiástico que los revestía. ¡Ándale! ¿Cómo, cómo? Caín y Abel. Ahí se repite la historia permanentemente. En Monterrey encontraron otro cuerpo. Fue en una acequia en Los Ramones, a seis kilómetros de donde fueron encontrados 14 migrantes sin vida, por lo que se presume sea del mismo grupo. No para, en Guanajuato, en Celaya, hay un video donde se ve como unos delincuentes llegan hasta una taquería. Parece que es el cobro de derecho de piso. Están ahí los trabajadores tranquilamente, pero a la hora que ven que entran los delincuentes con las armas, se quieren refugiar, estos infames traen un garrafonzote, un bidón, un bote de gasolina, que avientan en el local, agarran el dinero de la caja registradora y avientan un cerillo. Con un garrafón de agua intentan apagar las llamas los que se quedan ahí. Pero este delito es de los que más se ha crecido. La extorsión. Y parece que no se puede hacer nada contra él. En Chilpancingo, el servicio de gas LP en los municipios de Siguatanejo y Petatlán ya se reanudó. Traen guardia policial. El gas... La patrulla atrás. Las gaseras que distribuyen en esos municipios comenzaron a recibir mensajes en donde los extorsionaban. Habían decidido suspender la distribución de los repartidores de gas. Bueno, pues ahora tienen que andar acompañados de una patrulla para poder distribuir el producto. Y es que el problema, ya había llegado restaurantes cerrados, tortillerías cerradas, hoteles sin agua caliente. Como te quedas sin gas, se detiene prácticamente toda la infraestructura de ese lugar. Y seguramente ya están haciendo todas las pesquisas necesarias para detener a los responsables de esas extorsiones. Porque nada más ponerle patrulla a cada camión, va a ser un gastazo y no resuelve el problema. El gobierno de ese lugar se negó a reconocer el problema, alegando que no había ninguna denuncia formal de esto. Es poner un curita donde hay una herida que requiere cirugía. Con vigilancia del ejército, la policía estatal y del municipio, se reanuda la distribución de gas en esos lugares. ¡Hachis! Oigan, me pareció ridículo cuando decían, pide una patrulla si va a sacar dinero del banco. Y me pareció más ridículo que, ¿se acuerdan que uno que pidió patrulla, de todos modos le dieron? Sí. Sí. Bajándose de la patrulla y entrando a su changarro, ahí le cayeron. Y le quitaron el dinero. Pues también en Zacatecas, dos muertos y un herido. Estaban jugando béisbol, que ahora es el deporte que más inversión tiene. Pues en eso andaban, cuando llegaron hasta ahí, sicarios y eliminaron a dos hombres. En las mesas, en Petatlán también, ola de violencia, un grupo de individuos identificados como integrantes de la familia michoacana, se adentraron a un cerro y desde ahí accionaron sus armas contra las viviendas de los pobladores sin que se reportaran heridos. Solo momentos de terror.